La justicia está investigando la intervención del INDEC y en esa investigación se le ordenó, se le pidió una pericia a la Universidad Nacional de La Plata. La pericia se hizo aún durante la gestión del gobierno de Cristina Kirchner y, aunque ya no era Guillermo Moreno, secretario de Comercio, ¿no? Lo había reemplazado. ¿Una pericia larga? Sí, pero bueno, lo que concluyo era difícil. Era difícil el proceso. Lo cierto es que lo que determinó esa pericia técnica sobre las computadoras del INDEC es que las computadoras del INDEC tenían un sistemita propio, interno, aplicado, instrumentado que le ponía un tope a los aumentos. Se regulaba, se podía todos los meses poner algunas variables y decir, bueno, todo lo que aumente por encima de este número, por ejemplo, ¿cuánto querrís que sea la inflación de este mes? Lo que vos quieras. Uno, uno por ciento. Uno por ciento, listo. Entonces, le ponía uno por ciento. Todo lo que cuando se cargaban los datos de los encuestadores daba más de uno por ciento, la computadora decía, alarma. En algún lugar prendía una pantalla donde le ponía una alarma que hacía que después fuera y se modificara. Sabíamos que el INDEC es el dato del INDEC de Antruchos. Y lo que pasa, a mí lo que me impresiona es que fuimos viendo cómo evolucionó todo ese proceso. El primer dato que se intervino del INDEC fue el dato de la inflación de enero del 2007, que daba 2,1 por ciento. De diciembre del 2006 daba 2,1 por ciento. Se tenía que difundir en enero y ahí la desplazaron a Graciela Bebacua, la directora del IPC ese día porque no querían que diera 2,1 por ciento y nunca se difundió ese dato. Si tuviese una pregunta con relación a esto, que me parece a mí íntimamente ligada. Para los economistas debe ser un gran problema hacer un análisis de la situación económica argentina de los últimos años porque tienen cifras amañadas o no tienen cifras. Con lo cual, si yo te digo, ¿cómo fue el periodo de... 2007, 2016, 2016. ¿Cómo fue el periodo para la economía argentina? Todos los datos de ese periodo... Seriamente, digo, ¿no? Sí, 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 obvio. Si es partidariamente, no, fue fantástico. Lo digo seriamente. Pero uno tiene que... Si uno tiene que pensar que con esos datos se hacen políticas públicas. Bueno, ahí está. Si uno sabe cuánto es la pobreza que dice el INDEC, sabe qué niveles de subsidios tiene que aplicar. Entonces, si el INDEC dice que no hay pobreza, después tenemos un problema a la hora de aplicar una política pública. No hay pobreza. O dice, por ejemplo, que en la provincia de Chaco no había desocupación. No había desocupación. No habría que mandar ningún subsidio a la provincia de Chaco, no habría que dar ningún subsidio de desempleo, no habría que dar ningún tipo de asistencia porque todo el mundo tendría un trabajo en relación de dependencia. Bueno, eso pasaba en el INDEC. Ese proceso en el INDEC arrancó con la compra muy simbólica de destructoras de papeles, destructoras de documentos. Esas máquinas donde se ponen las hojas y salen todas hechas tiritas, un elemento que era prohibido adentro del INDEC. No podía haber destructora de papel. Bueno, se compró una destructora de papel. El proceso fue avanzando, avanzando. Conocimos miles de anécdotas. Por ejemplo, que los encuestadores iban y tomaban los precios y dejaron de tener que ir y tomar los precios en cada local todas las semanas, como hace el INDEC. Sino que lo que tenían que hacer era ir y pedirle la lista de precios regulados. Los topes eran inventados. Ahora, se ve que se fue sofisticando cada vez más y lo que terminó pasando es que directamente la computadora sacaba el cálculo con topes preestablecidos. Ahí está, bueno, ahí está. Topes preestablecidos. Un programita que decía, si el PAN dice que subió 2% y lo que queremos es inflación de 1%, alerta al PAN, listo. Hay que cambiar el precio del PAN, se borra el precio con el aumento y no figura más ese dato. Pero lo hacía directamente. Es tan complejo ese proceso. El INDEC tiene 90.000 precios. Entonces, se ve que, claro, que cuando se empezó a intentar hacer manualmente la intervención, dijeron, no, esto hay que profesionalizarlo. Se sofisticó a tal nivel que se implementó un programa específico para que topeara y truchara los índices del INDEC. Pero si vos escondés a los pobres o manipulás los datos, obviamente, como decías vos, no tenés por qué dar subsidio. Entonces, ¿cómo es posible que aquel gobierno dijera que estaba a favor de los pobres? Mirá, te lo voy a poner al revés. Es un tema, es personal esto, es una deducción personal, de racismo sofisticado, de esta manera. El racismo es, bueno, hay determinadas razas que no progresan porque no tienen posibilidades intelectuales. No progresan, listo. Como no progresan, su destino va a ser siempre el de la pobreza y el de la miseria. Entonces, en consecuencia, ¿para qué vamos a gastar plata en subsidio del Estado en gente que de todas maneras no va a levantar nunca cabeza? Muy bien. Ahora, ponelo en esto que acabas de decir vos. Si yo no tengo pobres, ¿para qué le voy a dar subsidios? Los estoy condenando a que se mugran pobres. ¿Se entiende? Sí. Había una negación del dato y igual en el mismo proceso se dieron un montón de subsidios también, ¿no? Después, lo que pasa es que quizá muchos no llegaron al destino que tenían que llegar, ¿no? En el medio. Pero ahí tenemos como, primero se intervino el dato de precios, ¿no? Para esconder la inflación. Acordate, Ricardo, ¿de dónde venimos? Lo que se intentó es frenar un aumento de un mes que lo que iba a hacer era dar que la inflación superara al 12%. Superara los dos dígitos y superara el 1% mensual, digamos. Si se daba el dato ese de enero de 2,1%, lo que iba a pasar era que la inflación iba a ser más del 12% anual. Mirá cuánta inflación acumulamos después escondiendo todos esos datos, ¿no? Todos esos datos. Es impresionante el proceso y llega a un nivel de sofisticación que hacía que directamente la computadora lo calculara. Hay un dato importante también con respecto a lo que es la estafa de haber tenido intervenido el INDEC. Es que por ese índice de precios se puede calcular el dato de, se puede calcular cuánto se pagaban unos bonos del Estado Nacional. Bonos ajustados por el ser, ajustados por la inflación. Entonces, si se prueba que el INDEC estaba intervenido, si se prueba que esos datos eran falseados, se va a probar que al falsear esa estadística se le pagó menos a los tenedores de esos bonos. Y no descartes que eso pueda terminar en un juicio contra el Estado, en un nuevo juicio contra el Estado de tenedores de deuda. Te agradezco mucho. Gracias.